Pues estamos en la última pausa del día después de nivel 8, 8 horas llevan ya estos señores jugando al póker y aquí está Óscar Serradey, Menda Lerenda, Forero de Póker Red, ¿cómo va la cosa? Bien, muy bien, he subido o bajado, ahora estoy en unos 57.000 ¿Con la media en? Pues no lo sé, en 20 y pico, 30 estarán más o menos Quedan ahora y bueno, tengo a Jiménez a mi derecha, vi que está, que está tizando entonces no me puedo mover mucho, he cribetado unos ases ahora, no me han dado acción y bueno, bien, preparado para mañana, he venido preparado Sí, que querías enseñar la camiseta Con mi ídolo Chuk, van a usar de arostias como panes Y muy bien, un saludo a Póker Red y a ver, mañana a tizar más Pues mañana nos vemos, muy bien, gracias, hasta luego